y cuántas veces hemos soñado con tener unas pestañas abundantes y largas y lo mismo con las cejas pero la realidad es que muchas de nosotras tenemos poca cantidad esta crema gel que les voy a enseñar a hacer a hidratar sus pestañas y nutrirlas en profundidad se irán viendo más espesas y largas con dos semanas de uso sólo necesitaremos de tres ingredientes el primero es la sábila esta puede ser extraída de la planta o la que viene envasada el gel de aloe vera hidrata las capas más profundas de las pestañas o las cejas además de darles forma de dan brillo y espesor a las pestañas finas pondremos dos cucharadas de sábila luego una cucharada de aceite de almendras debido a gran capacidad que tiene para nutrir regenera las pestañas debilitadas el aceite de almendras actúa como un reparador que mejora la salud de éstas las fortalece evita que se rompan y se caigan las hace crecer por último utilizaremos vitamina e esta puede beneficiar la salud y belleza de éstas a distintos niveles es decir de la misma forma que nutre nuestros cabellos también le proporciona a las pestañas una hidratación profunda y favorece su crecimiento la vitamina e logra que éstas luzcan más rizadas curvadas y largas en muy poco tiempo esta crema gel la vamos a poner todas las noches antes de ir a dormir la dejaremos actuar con una hora y enjuagaremos bien con abundante agua después de ello así que si quieren en poco tiempo pestañas y cejas abundantes y hermosas comiencen a hacer este tratamiento consigan la belleza de la naturaleza y hasta pronto con la belleza de la naturaleza y hasta pronto